Y soy muy feliz bailando. ¿Pegada? ¿Pegada? ¡Claro! Si son baile de salón, ¿cómo voy a bailar? De ninguna manera. Tú no tienes que bailar. Bueno, aunque cueste creerlo, yo soy ateo convencido. La gente cuando entra me dice, bueno, tú tienes que ser súper creyente, tú tienes que ser de cofradía, tú tienes que ser... Yo no soy de nada. Pero es que la gente no se conforma. Cada uno en su sitio. Porque si nos ponemos así, hay gente que está peor. Es que la vida no es para todos. Y si algo es imposible, pues te aguantas. Y esto es lo que hay. Intento encontrar la paz en el silencio de mi casa, en la penumbra. Imagino que desaparezco, que me disuelvo en el aire. Despacito, en silencio. Muy buenas, ¿qué tal? Pues ya lo han visto. Estos son algunos de los trabajos del invitado que vamos a entrevistar a continuación. Víctor Martínez. Él estudió ingeniería, ingeniería industrial. Terminó trabajando de informática, pero también se ha formado en la Escuela de Cine de Puerto Real. Y lo tenemos aquí sentado con nosotros. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, una persona más que digo, como comentaba fuera de cámaras, ¿no? Que últimamente estamos entrevistando a muchas personas que han estudiado a lo mejor una carrera y al final se han decantado por dedicarse al mundo del cine. Sí. Esa de moda. Bueno, yo creo que lo que es el audiovisual, el cine, nos gusta a la mayoría, ¿no? Si no consumimos fines y consumimos series, entonces digamos que siempre tenemos ahí la cosilla de hacer nuestro propio proyecto cinematográfico, ¿no? Claro, bueno, eres de San Fernando, estudiaste ingeniería industrial y ¿cómo es que terminaste trabajando de informático? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Porque las cosas van, surgen como surgen y mientras que estaba estudiando pues también me tiraba mucho la informática, entonces más o menos uno se va decantando, la cabra tira al monte, ¿no? Y acabé haciendo informática, bueno, trabajando como informático. Dejaste el trabajo de informática por decisión propia y a raíz de ahí fundaste la Asociación Artístico-Cultural Solarte, ¿no? De la que eres miembro fundador. Sí. ¿No? Cuéntanos eso. Digamos que intentando hacer un proyecto también común, gente que nos gusta la fotografía y pues decidimos hacer una asociación para plantear proyectos comunes a la hora de exponer, no solo en fotografía sino también juntando lo que son artes escénicas, danza, pintura y entonces intentamos hacer una asociación. Y entonces intentamos hacer una asociación, aunque centrada en la fotografía, con una amplitud variada, ¿no? Y de hecho nuestras exposiciones cuando hemos inaugurado, por ejemplo, como uno de los que vamos a hablar, no el que estamos viendo, que fue tu primer trabajo, si no me equivoco, el de El Soplo, que fue tu primer trabajo. Estamos viendo ahí imágenes en pantalla, sí que es verdad que a través de Solarte iniciaste en San Fernando también el formato proyección mesa redonda del cortometraje, la final, ¿no? Que es el cortometraje que también se ha podido ver en la Casa de la Juventud, aquí de Cádiz Capital, también con una mesa redonda, es de uno de los trabajos de los que vamos a hablar, pero yo quería poner imágenes de este porque era tu primer trabajo en blanco y negro además, ¿no? Y prácticamente sin diálogo. Aquí sin diálogo, toda acción e intentando contar una historia que se entendiera bien y lo conseguimos, quedó una cosa divertida, un thriller, un pequeño thriller. Justamente como conozco gente del teatro, pues más o menos fue fácil hacer el casting aquí y fue rodado una sola tarde, en pocas horas, vamos, cuatro o cinco horas. ¿Pero le presentaste a un concurso o algo? No, esto era, digamos, un trabajo final de curso de la Universidad de la UCA. ¿De la Escuela de Cine? De la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Y entonces un curso avanzado de dirección de fotografía y este era el trabajo que hicimos, cambiando de localización a última hora y sin embargo salió este momento. Este es el resultado que hemos visto. Bueno, pero estabas contento con él, imagino, ¿no? Sí. Diría algo el profesor. A ver, yo había estudiado bastante, me había formado, o sea, como me gusta el cine, me había formado en distintas áreas y con este corto lo que ves es que dentro de la complicación es algo que es factible, el realizar un corto. Entonces, digamos que me anima a hacer el siguiente que es la final del que me has hablado. Eso, la final que vamos a ello, que también tenemos imágenes, hay que abordar un tema, ¿no? Pues la violencia de género, ¿no? Que es un tema que está, por suerte o por desgracia, muy en todos los medios de comunicación. Ahí estamos viendo imágenes que también lo hemos visto en este vídeo de presentación tuyo. Y bueno, este proyecto es el que te digo que surgió a través de la Asociación Artístico Cultural. Bueno, el proyecto surge por una idea de Coqui, que la actriz Coqui Sánchez lee el relato de Alicia Domínguez, Puta tú, y me lo... Es una adaptación del relato. Y entonces me dice, oye, esto se podría hacer en un corto. Entonces, la verdad que sí, trabajé el guión, lo hicimos. Una vez hecho, por la asociación, me dijeron, oye, ¿por qué no se hace un debate, se proyecta, hacemos un debate? Y entonces es un formato muy interesante, porque la temática que trata da lugar luego a que el público, cada uno tiene su propia visión del problema y siempre es enriquecedor y sabemos que es transformador. Este sería mi primer corto bien... O sea, el corto cero, el soplo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y este sería ya tu primer corto bien hecho, ¿no? Y presentado además, que lo estás difundiendo, me has contado, que lo quieres, que es tu intención. Además que tiene premios también, ¿no? Tenemos dos premios, uno el mejor cartel y otro el segundo mejor corto del Festival Be Free, que nos lo dieron hace unos días. Y estamos muy contentos. Bueno, ¿y cómo se siente uno que su primer trabajo ya tenga premio y reconocimiento? Porque eso no es tan fácil. Pues lo que es el hecho de estar seleccionado en festivales ya es para mí un premio, porque está muy reñido. Hay muchos festivales, sí, pero casi siempre son los mismos los que se seleccionan. Entonces ya para mí eso ya era un premio. Y un segundo premio es sobre todo para la gente que ha participado en el corto, porque todo esto se hace de forma, digamos, desinteresada. Y el tener ese segundo premio es devolverles a ellos, en cierta manera, el trabajo realizado, la ilusión, el interés. Y por mi parte también estoy muy contento, claro. Bueno, Malo Conocido, que es otro de tus trabajos que vamos a ver ahora imágenes. También es un cortometraje rodado en modo express, ¿no? También, que vemos aquí que está muy cerquita de donde nos encontramos, de los estudios de Onda Cádiz. En Puntales. En Puntales, aquí al lado. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surgió. También era para el No Todo FinFest, ¿no? Sí, aquí lo que ocurre es que lo rodamos en plan express, pero por desconocimiento. Estaba trabajando con Carolina, mi pareja, un guión, lo que pasa es que ese guión era de seis minutos, y nos enteramos que habían ampliado el plazo del No Todo FinFest. Y teníamos un solo día para rodar, entonces tuvimos que reducir el guión a tres minutos, lo rodamos, vamos. Y la gente le ha cogido cariño a Juanelo, que es el protagonista. No sé por qué, pero se lo han... Y salió también un trabajo curioso. Bueno, la verdad es que sí, que después de que te lo estés trabajando, que estés pensando en ideas nuevas, porque estás todavía, como yo digo, con la ilusión de haber tenido dos o tres reconocimientos con tu cortometraje, la final, y que vayan surgiendo ideas nuevas, pues eso está muy bien. Ahora además tienes entre manos certezas que también tenemos imágenes, poquitas, porque está en proceso de postproducción. Postproducción, le falta un poquito para terminarse, y es el último que lo vamos a mover ahora en festivales el año que viene. He tenido mucha suerte con los actores en mis cortos, porque hay gente que ha hecho bastante teatro. Rafael a Gallardo, en este caso, ¿no? Y cómo encuentras tú a tus protagonistas, porque no sé si los conoces o si te hablan de ellos, intenta localizarla para que forme parte de tu proyecto. Los conozco, porque como mi pareja se dedica al teatro y da clase de teatro, pues... O bien conozco actores más o menos que están muy paqueteados en teatro, o aquí Rafaela, que es alumna de Carolina, pues ya la había visto actuar, la había hecho Bernarda Alba, ella es una mujer que no tiene nada que ver con este personaje, pero la había visto en otros papeles y sabía que me iba a dar el perfil. En el otro, en el de malo conocido, están Manolo Morillo, Fernando Bonaz, Vifente, que son gente que digamos que en el puerto aquí son... Conocido, además, eso es bueno, que siempre traiga gente de aquí, de Cádiz, ¿no? En la final, Juan Asencio Sala, que tenía muchas ganas de trabajar con Asencio, y vale, pido un papel que es poco agradecido a nivel actoral, pero... Bueno, pues la verdad que hemos hecho un repaso muy interesante y no sé ahora, bueno, tienes la certeza, estás moviendo la final, no sé, ¿tienes algún proyecto en mente? Porque claro, son dos cortometrajes largos, ¿para cuándo? Vamos poco a poco, ¿no? Vamos ahí con unos cuantos cortos más y... Y te lanzas, ¿no? Sí. O no, ya veremos. Bueno, porque a ti te gusta esto como hobby, más bien, o dedicarte a esto te gustaría llegar, ¿no? Yo lo hago porque me gusta y no me pongo metas de ningún tipo. Bueno, pero eso está bien, siempre tener algo en mente, ¿no? Que ahora mismo está, por ejemplo, la certeza está bien postproducción, la final moviendo, y a lo mejor de aquí a dos días se te ocurre otra idea de grabar otra... Sí, ahí tengo tres o cuatro guiones que lo estoy trabajando y el primero que tenga más posibilidades de realizarse aparece. Y sin pensar en producción, en posibilidades, ya buscaremos la manera de llevarlos a cabo, sobre todo si son así, tipo terror, ciencia ficción... Ay, bueno, me encanta, mira, eso me gustaría a mí, porque a mí me gusta mucho el cine terror y hay poca gente que le guste el terror porque no le gusta pasarlo mal. Y a mí me parece todo lo contrario, es muy difícil, es difícil hacer reír en una película y yo también pienso que es difícil hacer que la gente tenga miedo, sienta miedo, y eso me gusta a mí mucho. La comedia más complicada, oye, ahí me... ya veremos, ¿no? Y el primero que hice, el del soplo, que es un thriller, pues me gustaría retomar un poquito ese hilo, pero a lo mejor con más terror psicológico. Sí, ese es el mejor, el gore, no el terror psicológico. Víctor Martínez, pues que un placer es tenerte aquí en MásCine, que tendremos noticias tuyas, ¿vale? Y que ya sabes que aquí tienes tu casa, que cuando quieras venir a contarnos algo, pues nosotros tenemos las puertas abiertas. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y continuamos en MásCine y hablamos ahora de los estrenos de la semana y para ello vamos a contar con la colaboración de otro Víctor, en este caso Víctor Amar. ¿Qué tal, Víctor? Feliz año y felices fiestas y feliz todo. Sí, pues sí, feliz año y que este año sea próspero, ¿verdad? Que haya salud, que haya bienestar. Coméntame, bueno, empezamos con los estrenos este año fuerte porque vamos a hablar de tres estrenos. El primero de ellos, de Megan, una película de terror de las que a mí me gusta. La verdad que he visto el tráiler varias veces y quien esté conmigo la haya visto en casa, esta niña, este robot que es ideado, bueno, pues para, vamos a verlo en las imágenes, para cuidar a una niña de ocho años y bueno, vamos a ver esta historia escalofriante de esta niña que veremos que anda de más. A mí me ha recordado en algunos gestos a la niña del exorcista. Víctor, no sé a ti, pero bueno, la verdad que, ¿cómo se parece, no? A una niña real es increíble, vamos. Bueno, la verdad es que sí, tienes razón. Esta película está dirigida por Gerard Johnstone, que es un director de Nueva Zelanda y que, bueno, hace su primera inclusión en el cine norteamericano y a mí me parece muy interesante, muy interesante por muchas razones. A ver, yo creo que la primera, lo que ustedes habían dicho, ¿no? Se parece mucho, pero yo también la encuentro mucho parecida a Anabel, curiosamente, ¿eh? Anabel. A ver, te diría que la película tiene elementos muy interesantes, ¿no? La inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? La contemporaneidad, cómo se incluye en el cine de terror, con un poco de Silvia también, ¿no? Y juega con nosotros. Pero hay también un elemento muy importante en esta película que sería destacar la interpretación, ¿verdad? Alison Williams, que la habíamos visto en la prescripción, y sobre todo en Violet McGraw, que había hecho ya una película también de terror, porque esta gente vivía en el cine de terror con la película de marionetas, pero fue el año pasado. Digo esto, ¿por qué? Porque la película tiene también ese elemento actoral, ¿verdad? Y también, yo diría, que es un cine muy sofisticado para la gente de terror. Me gusta el cine de terror. Digo todo esto porque la mezcla de la inteligencia artificial sería un elemento a destacar. Muy importante. Y juega con el futuro. En este caso, un futuro imperfecto. Aunque esta muñeca se introduce en el hogar, pero luego veremos que la película tiene otro derrotero, porque no es una protectora del hogar, precisamente. Es todo lo contrario. Y parte de una tragedia y continúa en la tragedia más absoluta. Hay escenas de terror en el bosque, en un ascensor. Y digo esto porque eso nos puede recordar al mundo más clásico del terror, ¿no? Pero la película evoluciona hacia lo contemporáneo, hacia la robótica, ¿verdad? Que es una teniente muy interesante, porque ya hemos visto cómo ha habido muñecas, ventílupos, ¿verdad? Otros elementos, ¿verdad? Que están introducidos para objetos para jugar con el terror. Pero en este caso es muy interesante porque está inspirado ya en la máxima actualidad, que sería todo lo relacionado con la robótica, con la inteligencia artificial. Y creo que es una película que viene avalada por la crítica, bastante bien acogida, y que será un disfrute para las personas que les guste el cine de terror. Digo esto también porque la película se ha estrenado ya en Francia, una trayectoria francesa de una semana al menos, se estrena en España el 4 y el 6, curiosamente, en los Estados Unidos. Un poco se ha invertido la lógica, ¿verdad? Estena primero en los Estados Unidos y luego en Europa. En este caso la película viene avalada por eso. Importantísimo, el sello de James Bond. Sí, que ya sabemos que es responsable de sagas como Soul, como Noche Halloween, La Noche Halloween, Blast Phone, ¿no? Tenemos de Insidious, de Conjuring, tiene varias películas. Vamos a pasar, Víctor, si te parece rápidamente al segundo de los estrenos. Yo me quedo con esta, ya lo sabes, que me encanta el género de terror. Esta chica yo la veo y da miedo, todas las personas que la ven, porque es que es tan real que es que da hasta miedo. Así que veremos Megan este fin de semana en el cine. Pero vamos a pasar a un thriller de acción y comedia, en este caso Operación Fortune, el gran engaño, que es otro género totalmente diferente, otra propuesta para nuestros seguidores que están en casa. ¿Qué tenemos? Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre. Británico, inglés y neocanabiense, norteamericano, en fin, internacional. Digo esto porque es muy importante, porque suscribe la unión entre el actor y el director. Jason Statham, usted sabe, británico, un atleta de las artes marciales, en fin, que tiene ese toque siempre de Yentelman Canaya, y aquí lo perpetúa. Digo todo esto porque es muy interesante hablar que es una película de acción, pero con un toque de humor. Y Auburn Plaza, que es una chica norteamericana, neoyorquina, de origen puertorriqueño, también le da ese toque, porque todo el mundo sabe que proviene de la comedia, es una comedianta, y por ser de mucho... También tiene muchas cositas en la televisión. Es una actriz muy interesante y muy informada, por cierto. Es un cine sin grandes pretensiones, juega con el entretenimiento, una película de acción, una película que juega mucho con lo ilegal, con la ostentación, con la élite, y siempre con ese puntito que le da Richie a las películas, que se mueve muy bien entre lo que sería lo coqueto, lo elegante y el cine de acción. Yo creo que la película, insisto, no tiene mayores pretensiones, sino pasar un buen rato, ellos lo dicen, no tienen ningún tipo de pudor en reconocerlo, y al fin y al cabo viene a suscribir un poco lo que hace falta, después de la tempestad, tendrá la calma, ¿verdad? Y ahora entenderemos por qué digo esto, ¿verdad? Porque es una película desenfadada, con mucha comicidad, y juega mucho con nosotros, con el cine, con la acción, y es una película para pasar un buen rato, no más. Bueno, tenemos de todos los géneros, porque ahora viene un drama familiar de una chica, se llama Zoe y Tempestad, ¿no? De una chica, que vamos a ver también el tráiler, lo tenemos ahí en imágenes, una chica que creció rodeada de caballos y que solo tiene un sueño, que es ser jinete, es una comedia dramática, vaya. Bueno, Christian de Guay, todo el mundo sabe la trayectoria que tiene, es un director también con una gran trayectoria internacional, sin duda alguna, ¿verdad? Y a mí me interesa mucho comentar la que viene de la novela, ¿verdad? De Christopher Donner, es un éxito, y que se llevó al cine por la sencilla razón de que hacía falta contar esa historia, ¿verdad? Es una historia de superación, es un drama familiar, es una lucha interna, y que el mundo del caballo, que no es ajeno a Duwey, que no es la primera vez que trabaja, ya ha hecho otras películas sobre el mundo del caballo, a mí me interesa mucho también por la cuestión de la temática, que ya he dicho, ¿verdad? La cuestión del desafío personal, es superar la infimedad, el handicap, ¿verdad? Pero también me interesa mucho los diálogos, son extraordinarios. Digo porque esta película viene avalada por grandes festivales, de Singapur, de Estados Unidos, de Bélgica, Suiza, y todas hacen hincapié en las sutilezas del diálogo, ¿verdad? Y digo esto porque es fundamental también hacer alusión al mundo actoral, a Melanie Lauran, que ya lo habíamos visto en películas con palitos bastardos, Pio Marmain, es una actriz francesa que trabaja en los tres mosqueteros, ¿verdad? Y oye, es muy interesante cómo nos va envolviendo. Es una película repleta de giros, de giros, es muy importante verla en ese sentido, y una película muy bien elaborada. Digo todo esto porque la película está cargada, cargada de emoción, de sentimientos, e insisto, es una película muy bien elaborada. Uno va a emocionar, posiblemente nos saque una sonrisa igual que una lágrima, y eso quizás para empezar el año no estaría mal, no estaría mal, digo porque es un buen ejemplo de cine europeo. Hemos tenido ejemplos, los dos anteriores de cine norteamericano, quizás con la narrativa norteamericana, y esta viene a ser un buen ejemplo del buen cine europeo. Bueno, pues tenemos de todo, ¿no? Terror, acción, comedia y drama con esta película. No sé, Víctor, ¿con cuál te quedarías tú de las tres? Hombre, yo quizás por cuestiones personales me gusta mucho el cine francés, y me gusta mucho Duwai, me gusta mucho el director. Y, curiosamente, lo he seguido desde hace años, ¿no? Y me gusta porque juega con la emotividad, juega con las fibras quizás más emotivas, y eso me hace reflexionar, me hace pensar, me hace cuestionarme la enfermedad, el desafío, el que hay salida, que no es una tragedia. Sí, hay una serie de elementos que me interesan personalmente, y por eso me incluido por esta tercera opción. Bueno, y ya por último, antes de despedirnos, Víctor, simplemente saber qué deseos le has cumplido al nuevo año, si ha empezado el año con buen pie, que bueno, que no nos vemos desde el año pasado, aunque sea así de raro, pero sí que es verdad. Bueno, quizás el tópico, ¿no? Quizás el tópico, ¿no? Salud, ¿verdad? Mucha salud, eso es fundamental, y también buen cine. Quizás lo que más falta nos hace a muchos de nosotros es el tiempo, para, no sé, para sacar tiempo para ir al cine, para buenas lecturas, para seguir preparando mis clases. En fin, tengo elementos que yo me desafío día a día, y que sea una imposición, tanto personal como profesional. Entonces, en ese sentido, pero suscribiría todo en algo fundamental, salud. Yo creo que el tópico, salud, se tiene quizás bienestar, y posibilidad de trabajar, y ánimo, en fin, estas cosas, ¿no? Bueno, Víctor, pues como siempre, que un placer tenerte aquí en Más Cine con nosotros, que tenemos una cita la próxima semana. Sin duda, aquí estaremos. Y los que están en casa, si también quieren ir al cine, simplemente tienen que responder a la pregunta que les voy a hacer a continuación, y es de qué novela, en qué libros, adaptación, la película Soy Tempestad, uno de los estrenos de esta semana. Si saben la respuesta, solamente tienen que escribir su nombre, apellido, la respuesta correcta, al WhatsApp 672-61-2240, para poder ir así al cine en compañía de los suyos, este fin de semana, ver este y otros estrenos. Pues ya saben que tenemos una cita aquí, el próximo Viernes en Más Cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!